Como segunda princesa en esta noche de carnavales a la postulante número 15, Jennifer Bucuy. Con sus 15, el número de la niña bonita, Jennifer tiene 18 años, 90-65-95. Se lo vamos a pedir que lo traiga el doctor Werner Nicker, si es tan amable. Y a Roberto Pisani, que va a ser el encargado de entregar el premio en dinero carnavales 2015. Segunda princesa que acompañará a la primera y a la reina del distrito de Tres Arroyos. Todo el público de Tres Arroyos y la zona de la primera princesa de la noche. Es primera princesa de esta elección en los carnavales 2015, organizados por la Municipalidad de Tres Arroyos. La postulante número 11. Ella es Milagros Abigail Clara. Postulante número 11. Juan José Echeto, ahora lo propio pero con la corona. El ramo que lo entregará, entregado el carnavalesco Luis Brito. Y el premio en efectivo también que recibe la primera princesa de manos de Roberto Daniegue. Allí está entonces Milagros Abigail. Señoras y señores, es reina del distrito de Tres Arroyos, edición 2015. La aspirante número 5. María de Los Ángeles Bonilla. 21 años, representa al Roca Club de Desarrollo Libertad. Medidas 83, 62, 91. Un metro, 63 centímetros de dictadura. Así que Manu, muchas gracias de verdad. Manu y Paolo, gracias. Cuanto que ha trabajado Milagros, trae Manu, representándolo. Allí le colocamos la banda. El intendente Carlos Sánchez, colocando la corona. El ramo, la entrega el secretario de Gobierno, el señor Hugo Fernández. Secretario de Hacienda, el contador Diego Parravicini, hace entrega del premio también a la reina. ¡Qué emoción! ...que tenemos en Tres Arroyos. En estos carnavales. El fuerte aplauso para los demás aspirantes también, ¿eh? Así está, saludando al intendente municipal. A la reina y su princesa. Y un fuerte, pero muy fuerte aplauso para todos los aspirantes que están aquí a mi lado y que han dicho presentes también para encaranar esta noche.